Pero hay otra pregunta, otras preguntas que nos estamos haciendo desde que se conocieron los detalles del tema, que es lo que ocurrió, lo que pasó, por qué llevó, por qué los mecanismos no funcionaron para que se produjese este fatal desnace. Una abogada especializada en derecho de familia decía a las puertas del juzgado esto. Un cúmulo de despropósitos. La primera llamada es el día 11 y el 14 de marzo ya es resultado de muerte. Primer fallo. El día 11 la policía se acerca a esta vivienda y si es como figura aquí, esta vivienda no reúne las condiciones mínimas como para que la policía diga que estaban en perfecto estado en los menores con la familia. En segundo lugar, servicios sociales, tiempo material de intervención no tiene. Hubiera sido mucho más rápido si se hubiera acudido a Fiscalía de Menores, que hubieran intervenido a través de unas medidas del 158 y hubieran retirado a los menores inmediatamente. ¿Cómo hubiéramos tenido ese tiempo? Si el director hubiera denunciado el absentismo escolar, que desde mediados de febrero no tenía y no se hubiera conformado con que la madre simplemente le dijera que no iban al cole porque se trasladaban de municipio. Yo no quiero ser tanta gente como una letrada. Yo verdaderamente no sé hasta qué punto se pudo haber evitado la tragedia. Sí que es cierto que la abuela, la madre de María Gombau, había intentado, había dado alguna señal de alarma, ¿no? Sí, bueno, tres semanas antes ella, María, se lleva a los niños en diferentes momentos, pero de noche, y bueno, saltan todas las alarmas. Ella acude al cuartel de la Guardia Civil de Moncada y denuncia que su hija está desaparecida con los menores y que podía haber un intento de suicidio. Y tres días antes del crimen, el lunes, también recibe esos mensajes preocupantes en el que parece que como que se está despidiendo, que se va a reunir con el creador y la madre vuelve a llamar, en este caso, a la policía local de Godella, acudieron rápidamente a la caseta en ruinas y coinciden cuando llega la patrulla de la policía local y la madre. Pero, ¿qué se encuentran? Pues se encuentran a María en una actitud cariñosa con su hijo pequeño en brazos y no detectan nada que ellos vieran algún riesgo para los menores. Además, cuando le preguntan por qué estaban allí, ellos le dicen que la madre estaba preocupada por si iba a intentar quitarse la vida, pero ella le dice que no, rechaza esa ayuda policial. Incluso el policía tiene que pedirle a la abuela que le enseñe ese mensaje, porque no veía nada extraño. Y hay que recordar que todas sus amigas dicen que, bueno, que María era benévola, que María era buena madre, pero eso sí, tenía un comportamiento extraño desde hacía unas semanas y los últimos días María ya no era María. A todo lo pasado todos sacamos conclusiones de manera, creo que, demasiado sencilla, demasiado fácil. Javi Martínez, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros.